¿Cuándo, cómo y por qué surge el equipo de comunicación de la hermandad de San Pablo? Bueno, pues el equipo de comunicación surgió de la idea de dos hermanos, de Manolo Leal y Ricardo Flores. Surgió ya por el año 2013 con la candidatura de nuestro desaparecido Miguel Ángel Campo y surgió para dar esa información que no tenía la hermandad. Durante los tres primeros años de candidatura tuvo Miguel Ángel Campo cinco años, pues desgraciadamente en el sexto falleció. Y ya ahí tuvo Ricardo Flores junto con Manolo. Estuvieron codo a codo llevando la comunicación. Yo entré en el cuarto año que llevaba el grupo de comunicación con la reforma entera de la página web, reformemos la web entera, y se hizo todo lo que es el Lunes Santo. Ahí ya empezamos, yo me uní al equipo del Lunes Santo. Yo no salía todavía por fuera, salía de Nazareno. Yo ya pertenecía a miembros de Junta. Y entonces todo quedaba así. Ya con la entrada de Osolís Pérez Flores como hermano mayor, confía en mí el cargo de director de comunicación. Y ya llevamos cuatro años ya con el cargo de director, llevando las redes sociales y toda la comunicación de la hermandad. ¿Cuántas personas y cuáles son las funciones del equipo de comunicación de la hermandad? Pues mira, ahora mismo, personas de vinculación directa, habemos tres personas, ¿vale? Me encargo yo de coordinar todas las publicaciones, todas las funciones de cada uno. También mi red social, yo me he dedicado más a la red social de Twitter e Instagram, me dedico más. Después tenemos otro miembro de Junta, que es Mario Fernández. Él se encarga más de las redes sociales de Facebook, de coordinar todo lo que se publica, todos los comentarios, contestar a los hermanos por Facebook y todo. Y después tenemos a Tomás Kife, que se encarga de todo el contenido multimedia. Todo el contenido fotográfico, la realización de vídeo, la compaginamos entre los dos. Yo soy también editor de vídeo, soy fotógrafo, y quiera que no, entre los dos metemos todo lo que es la edición de vídeo y grabamos las imágenes, nos pegamos muchas horas, muchas noches, de besa mano y todo, delante grabando imágenes, que después editamos y salen vídeos, creo que gustan al público. ¿Cuál es la actual relación con los medios de comunicación, cofrados? Pues ahora mismo nosotros tenemos un canal directo por Twitter, creo que es la forma más directa de que esa información le llegue a los medios de comunicación. Toda la información importante que publicamos, tanto comunicados oficiales y demás, la metemos por privados de Twitter, tenemos un equipo de eso, y también hacemos también a la vía de usanzas, o sea, mandamos correo electrónico a todos los medios de comunicación, una base de datos que tenemos con todos sus correos, para que publiquen la información contrastada de la hermandad, para que, en teoría, no publiquen nada que no sea contrastado. Si un medio de comunicación, cofrade, publica algo, que al final es un bulo, o una falsa... Nosotros nos ponemos en directo, en contacto con ellos, mediante privado. Nunca hacemos una valoración, por ejemplo, si ponen algo en Twitter, nunca le contestamos por Twitter, o por Facebook, un comentario, todo por privado. Creemos que esa relación no debe ser pública. Creemos que eso hay que apartarlo, y como se dice en el refrán, hay que los trapos sucios, hay que lavarlos en casa, no hay que sacarlos fuera. Pensamos que hay que dar prioridad, ¿no?, al profesional. ¿No? Pienso que hay que dar prioridad al profesional. En este mundo, habemos muchos aficionados, porque yo empecé siendo un aficionado, y habemos muchos aficionados. Creo que también cada persona tiene que saber cuál es su sitio. no un profesional, no, tiene que saber también su sitio, un aficionado tiene que saber cuál es su sitio. Tema de acreditaciones y demás, no damos en la veneración, porque lo único que hay a eso, como te he comentado, es abrimos lo que es una franja para poder hacer fotografía. Al final, pusimos en este último mes a mano en la veneración un límite de 10, ¿no? Tuvimos 15 propuestas y vinieron los 15. No hicimos distinción después ninguna. Tuvimos dos horas y ahí tuvimos los 15 personas y no tuvimos distinción. Así que no damos no damos esa negativa y demás. Llegamos a marzo de 2020. Una fecha complicada. ¿Cómo ha llevado a la hermandad de San Pablo la comunicación en la pandemia y especialmente en la Semana Santa? Pues la pandemia ha sido una tarea complicada. Complicada. Sobre todo en la fecha. Te coge en plena cuaresma. Te coge que una semana antes del confinamiento habíamos tenido nosotros el vía cruzi con la imagen de nuestro padre subcautivo y recatado. Te coge que que dices tú todos los actos que tienes reparto de papeletas actos que vas con a otra hermandad de pregones y demás te quedas sin tener contenido ninguno para publicar. Tienes que reinventarte. nosotros lo hemos hecho. Creo que nosotros lo hemos hecho. Hemos sobre todo darle una vuelta para que el hermano o el que esté fuera conociera nuestra hermandad desde dentro. Y si sacamos la iniciativa de Conoce San Pablo y me dediqué a concretar con miembros de junta de gobierno camarera prioste vestidor Sanse de los Reyes como diseñador artístico de la hermandad a través de Skype como estábamos en casa no se podía salir conferencias por Skype grabamos y eso todos pueden ver nuestro canal de YouTube a dar a conocer la hermandad mucha gente mucha gente nos ha agradecido eso porque quiere que nos da a conocer una parte de la hermandad que no se conoce que es la vida interna que es la vida más que la que conoce un miembro de junta que es el que está trabajando y más que no es la que sale a la luz durante los 365 días del año. ¿Cómo comunicar cuando no hay nada que comunicar? Muy buena pregunta ¿Cómo comunicar si no hay nada? Eso nos está pasando ahora ahora no tenemos apenas contenido que publicar quiere que no el lunes santo es una herramienta de generación de contenido te genera contenido para el resto del año y ahora pues lo que comunicamos es sobre todo las noticias relevantes que pasan en la hermandad ahora mismo todo tema de caridad tema de ahora mismo estamos en el proceso este de las elecciones noticias de la hermandad no podemos no tenemos ese contenido que queríamos tener ¿Vale? Tenemos un archivo histórico intentamos tirar también del archivo histórico intentamos dar a conocer un poco la hermandad como te he comentado antes con el conoce san pablo poco dar a conocer la hermandad pero es eso es complicado muy complicado muy complicado porque y más complicado se nos va se nos va a poner porque seguimos en una línea de que el año que viene poca cosa va a haber y habrá que reinventarse y volverse a reinventar y volverse a reinventar y creemos que esa es la herramienta principal la reinvención en esto de las redes sociales si no te reinventas estás muerto estás muerto olímpicamente creo que como todo en esta vida siempre tienes que ir avanzando y reinventándose cuáles son las claves del equipo de la hermandad de san pablo pues las claves es el compañerismo sobre todo el compañerismo tenemos un grupo vamos en el grupo de momento estamos Mario y Tomás después aparte tenemos a colaboradores como Manolo como Fran Santiago en el tema fotográfico que nos van aportando ideas ideas todo el tiempo y nosotros por ejemplo los dos tres las valoramos y vemos lo que es conveniente para publicar el éxito es ese la penetración la penetración a la hora de publicar y que no haya una persona que al final si al final doy yo el visto bueno o no porque a menos hay ideas que digo oye mira no creemos que sea inconveniente de publicarse pero creo que el compañerismo y sobre todo la unión la unión del equipo y ya no solo en el día a día el lunes santo el lunes santo la unión que tenemos y la libertad por suerte que tenemos de publicación en redes sociales y demás creo que ese es el éxito de nuestro equipo de comunicación ¿en qué ha innovado la hermandad de San Pablo a la hora de la comunicación? bueno somos como creo que somos los pioneros ¿no? fuimos la primera hermandad en retransmitir unos cultos de esa lo hizo un proyecto que en su día no recuerdo el año exactamente pero nuestro compañero Manolo con un proyecto que tenía Sevilla Santa se ofrecieron y fuimos los primeros en retransmitir unos cultos de una hermandad vía streaming hemos sido la primera hermandad en retransmitir los cultos la estación de penitencia vía Twitter hemos sido la primera hermandad y somos la única porque de momento somos la única no sé 2020 no sé si había planteado alguna sé que alguna tenía algo planteado pero somos la única que retransmite los puntos de la confradía en la calle innovamos nosotros innovamos y seguimos innovando tenemos cosas preparadas para esta próxima semana santa y creemos que van a ser cosas que seguiremos innovando que pocas si alguna les ocurre la misma idea pues mira bienvenidas sean pero seguiremos innovando está llamando ya poquito a poco Sergio ¡Gracias! ¡Gracias! Lunes Centro de la Calle realmente oficialmente mejor dicho se organiza a partir de 2013 es verdad que con la entrada de la Junta de Gobierno de Miguel Ángel Campos en Padescanse cuando se decide oficialmente hacerse cargo de un equipo de redes sociales para evitar también filtrar un poco esas cuentas de devotos esas cuentas un poquito más aficionadas que sí que es verdad que atraen un poco lo que sería la imagen de la hermandad se le da una oficialidad al canal de la hermandad pero previamente sí que es verdad que tanto en 2012 como en 2011 a través de una cuenta particular sí había empezado yo en mi caso concreto a hacer con la connivencia de la hermandad a hacer algunas cositas a ir probando realmente la aparición fuerte de Twitter vemos que se están haciendo retransmisiones deportivas se están haciendo retransmisiones de espectáculos y bueno pues pensamos que podría ser una prueba de fuego realmente el tratar de llevar la cofradía a través de las redes sociales pero es oficialmente a partir de 2013 cuando se decide darle ese carácter oficial de retransmitir lo que sería el lunes santo y darle una estructura propia una estructura que fuera creciendo año a año pero que fuera contando siempre con el respaldo de toda la hermandad ¿cómo se pone en la calle a un equipo de comunicación? pues se pone en primer lugar se pone con mucha valentía se pone con muchísima ilusión se pone un equipo en la calle de comunicación con muchísimo respeto por parte de la Junta de Gobierno con la confianza que te demuestra también la Junta de Gobierno sí que es verdad que nosotros tenemos afortunadamente la libertad de poder trabajar en todos los aspectos desde el primer momento que si nos vamos a centrar solo en el lunes santo desde el primer momento en que empiezan a llegar los nazarenos los hermanos nazarenos al templo bueno pues ya hay un equipo desplegado pues pendiente prácticamente de todo lo que pueda suceder la visita del cardenal en su día la del arzobispo después el presidente del consejo de autoridades de otras hermandades tú tienes que atenderlo bueno pues eso también es información esa información también hay que sacarla a través de las redes sociales sí que es verdad que con el paso de los años pues lógicamente hemos ido aprendiendo porque aunque algunos podamos tener cierta titulación a través de social media pero también aquí hay mucho voluntarismo dentro de la hermandad pero sí con un gran sentido de la profesionalidad la llegada de la siguiente Junta de Gobierno donde ya entra José Luis al frente del equipo de comunicaciones le da un salto más le da un salto un salto de calidad bueno un crecimiento sostenido el que se consigue tener y aquí ya se puede dinamizar muchísimo más un equipo de comunicación ya podemos contar también con un equipo de retransmisión en streaming televisión en streaming que era otra de las muchas locuras que se nos ha ocurrido a nosotros aquí en en San Pablo pero sobre todo sobre todo es con muchísimas ganas de trabajar con muchísima ilusión pero contando siempre con el respaldo y el respeto de la propia Junta de Gobierno y el reconocimiento por supuesto de todos los hermanos seguimos avanzando en las entrañas del equipo de comunicación ¿cuántas personas forman el dispositivo que se pone en marcha cada lunes al día? bueno afortunadamente este plan de crecimiento sostenido que tiene la hermandad de San Pablo que además el target realmente de San Pablo o de la marca San Pablo que es lo que casi se consigue en este caso adquirir que es una marca multidimensional no va conseguido tan solo a una cuestión numérica de objetivos sino que es multidisciplinar realmente llegar a muchísimas a muchísimos rincones a través de una información veraz específica concreta y sobre todo fiable respaldado además por grandes cuentas oficiales el equipo bueno pues en este caso va creciendo afortunadamente año a año es verdad que José Luis transmite muchísima confianza dentro de lo que es la Junta de Gobierno actual y dentro de las limitaciones también económicas que tiene el presupuesto de una hermandad para dedicárselo a la cofradía que no es fácil convencer de que tienes que invertir dinero en la cofradía pero sí que es verdad que bueno pues afortunadamente ahora mismo se está contando con un comunicador con cada uno de los pasos es una cofradía que está 14 horas en la calle alcanzando un kilometraje brutal durante todas las jornadas un fotógrafo acompañado a cada paso después hay una persona también un poco que sirve de apoyo para todo y después dentro de todo ese equipo aunque sí hay una persona responsable encargada que en este caso en el presente sigue siendo José Luis Contreras que es un poco el coordinador el responsable de los medios de comunicación actualmente de la hermandad pero hay la delegación suficiente de funcionar para que cada uno aunque haya una estructura a la hora de comunicar pero para que cada grupo de trabajo uno en el Cristo otro en la Virgen otro moviéndose por todas las cofradías o en los momentos importantes de la hermandad donde se hace una aglutinación de personal le da una potencia de comunicación muchísimo más grande a la hermandad Cuéntame tu experiencia a nivel comunicativo los lunes santos que eso no se puede contar que eso hay que vivirlo mira eso cuando tú terminas cuando tú terminas la retremisión del lunes santos tú te quedas con la sensación de decir bueno la cofradía ha salido la hermandad ha salido han llegado los hermanos yo en mi caso concreto veo la cara de mis hijos de mis hermanos de gente con la que yo me he criado aquí jugando en el barrio que hemos jugado al fútbol juntos nos hemos echado novia aquí en las calles del barrio esa experiencia es una experiencia para mí tan importante como los años que me ha tocado la fortuna de vestir el hábito no sereno dentro de la hermandad porque estás haciendo una labor de servicio para la hermandad dentro de que es verdad que el lunes santo tú puedes ir en la cofradía y puedes llevar un cirio una vara un canasto de diputado o puedes ir a lo mejor colaborando en el encendido de los pasos el trabajo de comunicación de la hermandad es un trabajo más dentro de la cofradía y un trabajo que va encaminado realmente a dar un servicio de información a los hermanos que no pueden salir de la cofradía a toda esa otra cofradía que se mueve alrededor de la propia cofradía como son las madres las abuelas las tías ponte en el caso de que la cofradía está a 14 horas en la calle un niño desayuna a las 9 de la mañana y se viste de Nazareno y a las 11 y media a las 12 hay que darle ya un primer tente en pie entonces tiene que buscar dónde está la cofradía y una cofradía tan largo pues directamente redes sociales prácticamente casi un minuto de juego y resultado pues en la avenida de la Soleá en el número a la altura de la parroquia de San Pedro está el paso de Pilar está el paso de Cristo y el padre está llegando eso es una información de servicio y una información de la que se nutre principalmente aparte del propio consejo de cofradía en este caso Emergencia de Sevilla que es un canal informativo el cual nos da también muchísimo apoyo y muchísimo respaldo por eso te digo que el Lunes Santo es una experiencia para cada uno y una experiencia tan satisfactoria como la que pueda vivir cualquiera de los hermanos bajo su antifao bajo las trabajaderas ¿Y qué dificultades estás encontrado en cada estación de penitencia a la hora de llevar a cabo este minuto a minuto? Dificultades siempre hay porque es un trabajo en la calle y es un trabajo donde tú no puedes como aquí que tú puedes controlar el escenario tú realmente aquí eres dueño de la situación puedes ver realmente qué es lo que te rodea y puedes prevenir en la calle realmente tú no sabes lo que te vas a encontrar estás a lo mejor haciendo un apoyo en el paso de Virgen de San Esteban y ahora tienes que remontar la cofradía para llegar al paso de Cristo que a lo mejor está la alfa bueno pues te encuentras con calles muy pequeñas llenas de gente el hermano que va tirando del carro del carro de servicio con los ramos y con las varas de repuesto los cilos de repuesto y tal la policía que en un momento dado no te deja pasar a pesar de la acreditación inconvenientes siempre tienes tienes el respeto lo vuelvo a repetir porque para mí es muy importante poner de manifiesto el respeto que nosotros tenemos dentro de lo que es la propia no solo la hermandad sino también la cofradía en la calle muchas veces es verdad que tú estás realizando una retransmisión en vídeo una fotografía o simplemente escribiendo y puedes estar molestando y tú tienes que ser consciente de que estás molestando de que puedes estar molestando al hermano acólito puedes estar al hermano prestiguero que son las personas más cercanas al paso de cristo puedes estar molestando también inclusive las órdenes del capatá con ellos después en fin hay que tener porque ellos lo mismo te dan el abrazo te piden la fotografía después para el recuerdo para ponerle y tal que también te dicen echa a tu lado que estamos aquí con la izquierda de adelante la derecha atrás y estás tú en medio o sea que las dificultades nunca las tienes nunca las tienes no las conoces porque están siempre por ir pero aún así la capacidad de respuesta del equipo el equipo afortunadamente tiene también una pequeña estructura consolidada dentro de lo que es el propio cortejo que en caso de incidencia todo el mundo sabe dónde se tiene que reunir cómo se tiene que reunir y en este caso como la mejor información y en nuestro caso la marca San Pablo es una marca no solo muy potente sino que es muy fiable hasta que la hermandad nos diga ¿ha pasado esto? realmente da igual lo que pongan el resto de las cuentas en cada momento pues la hermandad no se siente afectada por ello nos vamos a referir al ejemplo más reciente del estreno de nuestro paso de palio y la caída de la bambalina ya había un montón de cuentas a mí me coge directamente en el mismo paso no mentira a mí me coge en el paso de Cristo con mis hijos que van detrás en el primer tramo de Virgen y yo venía de hacer el Cristo precisamente estamos en la calle Venecia y me informan por el canal interno oye ha pasado esto bueno perfecto nos reunimos que no pasa absolutamente nada nos reunimos todo el equipo de comunicación esperemos que llegue en este caso José Luis Contreras que es el llamémoslo el director de operaciones en este caso por utilizar a lo mejor un término algo más coloquial y realmente analicemos toda la situación lo primero que es la información la información vamos a recabar la información ¿quién nos puede dar la mejor información? la mejor información no la van a dar los periodistas en todo momento ni el capatá ni el hermano mayor ni el diputado de gobierno hasta que el periodista primero nos dé la mejor información nosotros no tenemos nada que comunicar que se ha caído la bambalena sí que hay un vídeo en las redes sociales donde se ha caído la bambalena perfecto eso es minuto a minuto ese es el espíritu de las redes sociales nosotros lo alabamos realmente la información es buena ¿qué podemos hacer nosotros por mejorar esa información? de momento tener la información verdadera un informe de los periodistas de cuál es la situación un informe del capatá también para ver qué es lo que puede pasar o no puede dejar de pasar por supuesto el informe del diputado mayor de gobierno y en ese momento yo quisiera destacar sobre todo la confianza del hermano mayor nosotros hablamos con José Luis José Luis pasa esto tenemos que poner algo de información pero tiene que ser información lo que ustedes decidáis a mí me va a parecer perfecto ¿vale? perfecto nosotros en ese momento decidimos que el primer canal de comunicación antes de colocar nada en las redes va a ser emergencia de Sevilla hablar con emergencia de Sevilla por supuesto hablar con el consejo de con el consejo de Cofradías y una vez que tenemos una información a tres bandas realmente cerramos nuestro triángulo de comunicación entonces la hermandad la que realmente independientemente de que ya había medios de comunicación poniendo información nosotros subimos lo que es una foto oficial podríamos haber tirado de los dos magníficos fotógrafos que vienen con nosotros en la compañía pero preferimos que fuera directamente bueno pues había de emergencia de Sevilla en este caso un agente de la policía local que se ayudó también a realizar las tareas de desmontaje de la bambalina bueno pues nos pareció una foto muy interesante ¿no? y una foto que además identifica muchísimo el momento de lo que es la actualidad en ese momento ¿para qué vamos a esperar una fotografía de calidad si lo que queremos contar es el momento? pues una fotografía de teléfono y en ese momento bueno pues esa misma fotografía además es la que se le distribuye a todos los medios ya tenéis la información todos los medios y ya tenéis la fotografía un poco oficial después vendrán fotografías mejores, más interesantes artísticamente pero tan potentes y tan verdaderas como esas fotografías ninguna claro ese es el mayor enfrentamiento al que nos hemos encontrado a nosotros en la calle que tampoco es que sea plato de gusto pero nosotros lo afrontamos como un accidente más no será ni el último año que se parta una trabajadera que se rompa un varal que se usan 20.000 incidentes de los que pueden pasar en la calle y realmente más me preocupa la mala información la gestión de la mala información que si nos ocurrió un año donde se dio una información errónea de una lesión de costalero debajo del paso cuando realmente no había pasado absolutamente nada eso sí me preocupa muchísimo esa información si hay que controlarla la hermandad tiene que salir a desmentir esa noticia porque estamos preocupando a familiares de gente que va debajo del paso estamos preocupando a hermanos que tienen a lo mejor hermanos debajo del paso estamos preocupando a muchísima gente de una forma innecesaria porque no se ha dado a una información que te hubiese contratado eso sí me preocupa más y entonces la hermandad también trata de controlar todo ese tipo ahí al final baja lo mismo cuál es la fuente de información tu capatá mejor que nadie y el equipo médico que lleva la cofradía ¿qué impacto tiene la marca San Pablo en redes sociales en el lunes alto? mira la marca como tal empieza a ser ya a tomar unos tintes prácticamente casi limitados a mí realmente me sorprende porque como te decía antes el tarje de la hermandad no es un objetivo realmente numérico sino es la creación de un posicionamiento multidimensional la hermandad realmente al final el impacto que tiene si tú mides la última medición del lunes alto nosotros tenemos la costumbre de nada más que se canta la salve y ya los pasos quedan totalmente arriados ya empieza cada uno un poquito a despojarse del hábito nazareno a disfrutar un poquito del encuentro con los hermanos pero el equipo de medios de comunicación no ha terminado realmente todavía nos queda información que subir y una de las informaciones que nos queda es la de análisis se hace una primera medición el último año que salió la cofradía a la calle más de 20 millones de impactos son unas cifras que son descomunales pero que a nosotros realmente no nos sorprende no nos sorprende porque son 14 horas en la calle en horas de máxima audiencia porque es verdad que tú disfrutas de muchísimo tiempo en la calle con lo cual estás muchísimo tiempo informando nosotros hacemos como te he comentado anteriormente un minuto a minuto de la cofradía entonces estás volcando mucha información estás subiendo un vídeo estás subiendo una fotografía estás diciendo que marcha se está tocando pero a la vez estás diciendo por dónde vamos o si la UME en este momento ha entregado el ramo a la Virgen o se ha encuadrado delante de la señora cuando se está rezando estamos dando una cantidad de información entonces esa información acaba recogida no sólo por medios cofradieros sino también por medios que no pertenecen al ámbito propio de las cofradías entonces la marca empieza a crecer pero no termina de crecer el lunes santo un segundo análisis de la medición de medios nos dio el último año creo que si no recuerdo mal el dominio de resurrección elevándose hasta casi los 30 millones de impactos claro con 30 millones de impactos no hay campaña no hay campaña que realmente pueda pagar a nivel de cofradías un impacto como el que genera la marca de San Pablo y te voy a poner un ejemplo de actualidad mira en la última medición que ha tenido el hashtag sobre la herencia de La Pantoja ha tenido 36 millones de impactos y estamos hablando en televisión española en un acontecimiento que prácticamente ha roto fronteras o sea en televisión nacional que prácticamente ha roto cualquier tipo de fronteras comunicativas por la dimensión propia del impacto de la noticia una madre peleándose con un hijo y nosotros pues tenemos unas cifras que son realmente prácticamente similares con un día de trabajo con un grupo de hermanos trabajando de forma totalmente altruista por su hermandad y con la única proyección realmente de dar un servicio a la hermandad y a sus hermanos ¿cómo se consigue combinar el trabajo con el disfrute? ¿cómo se consigue trabajo y disfrute? pues se consigue con amor con muchísimo cariño cuando tú y ahora me estás fijando también en las imágenes de nuestros sagrados titulares aquí en este salón de actos tan maravilloso que tenemos en la hermandad realmente cuando tú estás haciendo otra forma otra estación de presidencia te lo comenté anteriormente para mí yo en el momento en que cojo mi parte de equipo de comunicación recojo la acreditación que me da que me da José Luis para mí la acreditación tiene el mismo valor el mismo valor que la papeleta de sitio para mí es la cédula identificativa que me faculta para pertenecer a la cofradía y yo soy un miembro más de la cofradía yo sufro cuando estoy en la calle porque son 14 horas bueno uno de los primeros años y te voy a contar una pequeña anécdota llevábamos un podómetro para medir el impacto de la cofradía yo hice tres veces el recorrido de la cofradía tres veces el recorrido de la cofradía pero yo llegué a mi casa primero satisfecho y segundo yo iba prácticamente casi nuevo yo he sufrido más en cofradía en otras cofradías en las que salgo saliendo 6-7 horas de Nazareno he sufrido muchísimo más de lo que he podido de lo que pueda físicamente cansarte y disfrutar por supuesto que disfruta porque tú estás trabajando mira el tema de la retransmisión no es cómodo y físicamente cansa muchísimo yo os lo comento con otros compañeros de otras hermandades que no solo debe salir durante físicamente deberías de preparar esto requiere también en cierto modo una cierta preparación a nivel de pierna para aguantar tantísimas horas a nivel de resistencia pero lo que es a nivel de brazos y a nivel de cuello el trabajo de estar con un teléfono cuando tú estás grabando estás haciendo un directo de una marcha de no sé ponte amargura siete minutos de marcha con el teléfono con los brazos estirados tú estás tirando de un montón de musculatura que eso es un castigo llevas además una mochila donde llevas dos juegos de batería una botella de agua cargadores 20.000 cosas que te puedan que puedas necesitar el estabilizador de imágenes yo llevo prácticamente prácticamente todo un alicate alambre cualquier cosa que te pueda en la calle en un momento dado facilitar o sacarte de o sacarte de un apuro porque hay veces que sí que es verdad que tú estás retransmitiendo a mano alzada pero hay otros momentos donde directamente a lo mejor pues si colocas un monopié y con un par de y con un par de de vueltas de alambre lo puedes amarrar a una valla lo que sea estás facilitando también el trabajo estás dando todavía más estabilidad a la imagen pero también estás consiguiendo también descansar un poco se disfruta pero se disfruta con muchísimo cariño porque tú lo que haces no lo haces para ti porque tú ahí no ganas absolutamente nada tú lo que estás ganando es el mero hecho de que te escriba alguien y te dice hermanos soy un vecino del polígono de San Pablo y estoy viviendo en Canadá y estoy viviendo la cofradía y yo estoy pegado con eso yo a nivel particular pero es que a nivel personal la hermandad el dimensionamiento que alcanza es llevar a todos los rincones del mundo pues la estación de penitencia de una hermandad que es más que una hermandad que es toda la señal de identidad de un barrio ¿y viendo por ejemplo al misterio del señor cautivo subir la puesta al bacalao a través de una pantalla a través de una misión en directo ¿se disfruta realmente? se disfruta cuando lo ves grabado se disfruta cuando lo ves grabado te hablaba antes de controlar el entorno el entorno es fundamental que tú lo puedas controlar tú estás en la calle estás trabajando y estás emitiendo en directo pero claro tú estás andando para empezar estás andando de espalda claro con lo cual no controlas absolutamente nada de lo que pasa a tu alrededor es verdad que en algún momento dado siempre cuentas con algún hermano de paisanos de los de confianza de la hermandad y ponte delante mía que me voy a pegar espalda con espalda contigo para ir para ir andando pero realmente estás primero estás subiendo de espalda con lo cual es incomodísimo estás con los brazos en alto tirando de muchísima musculatura estás sometido a empujones estás sometido a la incomprensión comprensible de la gente porque yo me pongo también y dices tú oye es que yo estoy retransmitiendo y ahí hay una señora o un chico o un joven o una persona mayor que lleva a lo mejor una hora a pie de calle esperando a que llegue a la cofradilla y yo estoy delante de él y le estoy tapando la imagen yo tengo que hacer primero tengo que evitar que el sonido salga en la pantalla con lo cual tengo que estar controlando ese entorno también pero tengo que hacerle ver y comprender de que nosotros estamos haciendo un trabajo que es de información que es información de servicio que no se hace por disfrute claro si yo disfruto disfruto cuando lo veo cuando lo veo después pero el ejercicio crítico mío es tal que cuando lo veo siempre digo esto, esto, esto y esto se debería de mejorar o se puede mejorar pero si se disfruta después también claro te queda la satisfacción de decir bueno pues aunque sea a través de la pantalla o levando un poquito la vista en algún momento decir oye que poderoso viene andando o el sentido evangélico evangélico que tiene la composición del misterio y como realmente bueno pues yo me fío mucho también en las caras de la gente eso es el gran disfrute y cuando tuve gente emocionada gente rezando gente a la que el propio paso de misterio le ha transmitido en ese caso la presencia del señor le ha transmitido cualquier tipo de sensación o emoción ahí también está el disfrute el disfrute hay que saberlo buscar en este caso ¿qué historias han surgido a través del minuto a minuto de la hermandad en redes sociales? bueno han surgido han surgido muchísimas nosotros afortunadamente hemos tenido dos momentos de noticias dos momentos de impacto que sobredimensionan en una estación de pertenencia al uso por así decirlo una ha sido la presencia de su majestad el rey Felipe VI en la plaza de la campana presidiendo el paso de la confradía su majestad el rey y en este caso además la casa real a través de su persona es hermano de honor de la confradía entonces claro aquello por supuesto lo altera absolutamente todo o sea tú llegas allí y la cantidad de medios de comunicación que en ese momento llegó a la plaza de la campana aquello se dispara por completo porque yo al lado mía había una chica yo la conozco de otros medios y digo ¿qué hace aquí? digo si tú de confradía ni sabes ni entiendas yo vengo con el Ola y vengo a cubrir esto para la revista para la revista Ola y había otra chica allí del Telva también o sea son revistas a fin de cuenta que venían más a hablar de una dimensión un poco social más que realmente confradiera entonces ese tipo de experiencia te marca mucho porque es verdad que hay una cierta limitación los medios son muchísimos más tú tienes que estar dando información pero es verdad que también tienes que estar aunque tengas entre comillas un lugar privilegiado pero eres uno más tú tienes que tener un profundo respeto por el resto de los medios de comunicación sean profesional o incluso a lo mejor semi amateur tienes que tener un gran sentido de la responsabilidad y saber que en el momento en que tú has cubierto tu parte tienes que dar un paso atrás para que los demás compañeros puedan también en un momento dado pues cubrir también y tener su minutito de trabajo a fin de cuenta la otra la otra gran experiencia fue lógicamente como te comenté antes la experiencia del palio estrenar un palio nosotros que estamos acostumbrados prácticamente a seguimos estrenando cofradía seguimos estrenando ilusión cada lunes santo estrenar un palio es una ilusión y un momento de comunicación muy potente también y si además después en el regreso se ve alterado por la condición del pequeño accidente que tuvimos pues lógicamente lo único que hace al final es agudizar las ideas y sobre todo sentirte orgulloso del respaldo que te da la hermandad y sobre todo del equipo tan potente y tan profesional que tiene que tiene la hermandad de San Pablo y sobre todo ¡Gracias! ¿Crees que existe profesionalización en las redes sociales de las hermandades? La profesionalización de las hermandades en las redes sociales está por venir. Pues, se está consiguiendo, pero yo creo que el canal todavía, o la puerta, mejor dicho, en este caso, está todavía entreabierta. No hay todavía una gran sacudida, alguien que le haya dado verdaderamente una gran patada a la puerta de la comunicación de las hermandades para irla. Es verdad que hay hermandades con muchísimos más medios y con muchísima más dimensión social, incluso devociones universales, que sí que es verdad que lo tiene muchísimo más fácil, porque no es lo mismo que tú, a fin de cuentas, aquí estamos hablando de una hermandad relativamente nueva en el espacio de la Semana Santa, pero que ha sido muy valiente a la hora de afrontar el tema de la comunicación social a través de las redes sociales, o incluso de un cuarto de vuelta nuevo también, en su restreno también con José Luis, una nueva página web. Eso sí que es muy importante. Pero yo creo que la profesionalización de las hermandades está por venir. Esto es muy difícil, realmente, ya te digo que está la puerta entreabierta, es muy difícil que llegue a pleno rendimiento a todas las hermandades. Se irán incorporando algunas más, pero eso es un problema de conciencia dentro de las hermandades. Y me quiero explicar. Sí que es verdad que si tú te levantas en un cabildo de cuentas de la hermandad y pides a lo mejor o haces un repaso sobre las inversiones que puede hacer la hermandad a nivel de periodística, a nivel del mismo boletín, que también pertenece a la comunicación de la hermandad, o qué gasto tiene secretaría o qué gasto tiene acción social, sí que es verdad que después tú dices qué gasto ha tenido redes sociales. Entonces, claro, da casi vergüenza preguntarlo, pero no debería de ser así. Por poco que te den, tú tienes que estar siempre satisfecho y orgulloso de lo que la hermandad te ha podido dar. Pero que sí que es verdad que si tú no eres capaz de generarlo por ti mismo, esa profesionalización de las hermandades, debes de confiarla afuera. Ahora mismo hay una serie de grupos de comunicación, como pudiera ser incluso el mismo de Apulso en vuestro caso, que podría ir perfectamente a dar ese servicio a una hermandad que a lo mejor no lo tuviese, no solo a nivel de comunicación, sino a nivel de retransmisión de culto, a nivel de retransmisión de cofradía o simplemente a nivel de cualquier tipo de acto. Hay muchos actos que las hermandades organizan que no lo terminan de comunicar o no lo comunican bien mal las hermandades, cuando realmente a lo mejor el costo es realmente bajo. Pero esa profesionalización en las hermandades yo creo que está por llegar, pero está por llegar también cuando haya una conciencia de que las hermandades deben de invertir también en comunicación. Para ello también la fórmula es bien sencilla, nosotros además aquí la demostramos un año. Se nos ocurrió decir, oye, vamos a hacer este año, vamos a entrenar televisión el lunes santo, eso es una locura, no hay dinero, es imposible, ¿eso cómo va a ser? Bueno, perfecto. Si nosotros traemos el dinero, ¿lo haces? Ah, sí, claro, claro, y la hermandad. Cuando tú te presentas a un hermano mayor con la confianza de que, primero, lo que vamos a hacer es bueno, en segundo lugar, es fiable, en tercer lugar, no le va a costar dinero a la hermandad, lógicamente el hermano mayor mayordomo lo coce contento, por supuesto, pero le enseñan la puerta a que esto puede ser fiable, en nuestro caso muy agradecido, porque el primer año que lo hicimos, lo hicimos además una marca que fue muy fácil convencerla, y en este caso yo voy a aprovechar también para darles las gracias, en este caso como fue Sirsa San Pablo, nosotros nos presentamos allí a decirles que la marca San Pablo iba a ir ligada a Sirsa San Pablo, a un concesionario de automoción que es muy conocido en Sevilla y que va ligado con una de las señas de identidad. Mira, nosotros, uno de los actas que trabajamos muchísimo para cosas más fundamentales o más propias del barrio es un acta que se llama Somos Barrio, porque nos identificamos, te dije anteriormente que nuestra hermandad es más que una cofradilla también, es un barrio y casi un distrito al completo. Cuando tú te presentas a una marca tan potente en el mercado de la automoción y en el mercado también de la comunicación como es Renault y le dices que su concesionario de San Pablo va a estar puesto en unos impactos que al final alcanzan cerca de 20 millones, lógicamente es una campaña al coste, al coste que ellos financiaron, es un coste ridículo, es un coste ridículo el que realmente alcanza. Claro, esto animó a que en siguiente ejercicio, gracias a la labor de los compañeros del equipo de comunicación y del equipo de la hermandad, los mayordomos y toda la gente que trabaja en la búsqueda de ingresos de la cofradilla, pues se pudieron contactar con otras empresas de otros ramos y de otros sectores, también inmobiliarios, donde realmente confiaron en que la marca de San Pablo es una marca también. Y esa marca de San Pablo que tú pones en valor perfectamente, la hermandad tiene que romperle los miedos, a decir, si voy a invertir pero no puedo disponer de un recurso propio, por las limitaciones y más en los tiempos que vivimos ahora mismo, de una obtención de recursos propios, pero puedes generarlo en recursos externos. Tú perfectamente puedes tener una misa y para mí no supondría nada en absoluto, y sé que este tipo de afirmación que voy a hacer ahora romperá muchísimos esquemas en muchísimas personas, pero yo no veo ningún inconveniente en que una misa de hermandad, una función principal, esté patrocinada por una empresa o por una marca, ellos están poniendo el dinero para que tú puedas hacer una labor de servicio, que es llevar, en este caso los cultos de la hermandad, para mí fue fundamental por las circunstancias, en mi caso que yo pude vivir, tanto de salud como personales, el poder vivir la misa de mi hermandad el lunes santo de este año. Si no hay cofradilla, si yo no tengo absolutamente nada, si estoy confinado, si estoy enfermo, si es que lo único que yo me puedo agarrar ahora mismo es a una pantalla, y la hermandad me ofrece la posibilidad de ofrecerme ese cariño y ese acercamiento a mis imágenes titulares, a través de la misa hermandad, eso para mí no está pagado, o sea, yo hubiera pagado por eso, si esa retransmisión me dice la hermandad, esto cuesta un euro o dos euros a través de un bici o a través de cualquier tipo, yo lo hubiera pagado encantado, lo hubiera pagado, porque si la hermandad no dispone de ese recurso, pero que si la hermandad, la nuestra o cualquiera, en cualquier momento tiene que poner un faldón o una portadilla, una entradilla al principio o al final de la transmisión, porque esta celebración, este culto, ha ido patrocinado por tal o cual empresa, a mí es que me parece maravilloso, porque no solo estás destinando a lo mejor una posible fuente de, o sea, un posible gasto que la hermandad te pudiera aportar en un momento dado a que se destine a otro tipo de cuestiones, sino que tú realmente te estás dando una información de servicio y estás favoreciendo a que haya empresas que estén confiando en tu marca para vender también su producto, y nuestro producto, el único que vendemos nosotros es el de la fe. ¿Hay intrusismo en los equipos de comunicación de las hermandades? Hay intrusismo, sí, lo hay intrusismo, y el intrusismo parte generalmente de donde no debería, de donde no debería, te voy a hablar en este caso un poco a nivel global, yo no solo he gestionado, o estoy colaborando en este caso en estos últimos tiempos con mi hermandad de San Pablo, sino que he llevado otras cuentas de otras hermandades de Penitencia y de Gloria, y también de fuera de Sevilla, y sí que es verdad que sí hay intrusismo, y hay intrusismo principalmente de hermanos mayores, hermanos mayores que no saben manejo de redes o que no tienen conocimiento de gestión de comunicación, donde sí hay cierto intrusismo. Por el mero hecho de ser el hermano mayor, una cosa es que tú seas la voz autorizada de la hermandad, y otra cosa es que seas tú quien comunica y cómo comunica. Y me vengo a explicar, termina un cabildo de oficiales y tiene una noticia importante que dar a conocer a los hermanos, pero el cabildo termina a las dos de la mañana y lo publicas. ¿A qué público va a llegar eso? Eso no va a llegar a nadie, a las dos de la mañana. ¿Es necesario publicar a esa hora? Por supuesto que no es necesario. Me lo guardo, redacto, porque muchas veces también el que dese primero, la anticipación, los impulsos por los que se mueven muchas veces también las personas, que no dejan de tener también su propio corazón. Sí que es verdad que a lo mejor el entorno que tú tienes que trabajar a la hora de medir lo que quieres comentar y lo que quieres comunicar, tú tienes que saber cómo hacerlo. Es un intrusismo sin maldad. Es un intrusismo sin maldad por desconocimiento o un poco por ejecución. Si no, soy el hermano mayor o soy el teniente hermano mayor o soy el diputado tal y yo tengo que decirlo. Tú tienes una persona a la cual le tienes que comunicar una idea y esta persona es la que la tiene que poner en valor. Posiblemente esa persona no solo tenga más conocimiento de comunicación, va a recepcionar tu mensaje, pero sobre todo va a saberlo transmitir muchísimo mejor. Con una ventaja, que en el caso de las redes sociales, cuanto más material multimedia tú tengas almacenado y puedas poner a disposición muchísimo mejor. No es lo mismo poner en la noticia sola, redactada o como pasa muchísimas veces, que se quieren dar mensajes muy buenos, pero con faltas de ortografía, con errores de comunicación, errores de sintaxis y sin material audiovisual. Al final, en cuanto tú lo soportas con una infografía, una fotografía o aparato multimedia, al final la potencia que alcanza la dimensión es muchísimo mayor. Entonces, es un intrusismo molesto algunas veces cuando te dicen lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer cuando realmente es gente... A mí no se me ocurriría, y te voy a poner un pequeño ejemplo, he estado muchísimos años en juntas de gobierno, y a mí no se me ocurriría decirle a los prientes, no, no, a partir de este año el altar lo tenéis que montar así. Ni el mayordomo, uy, las cuentas no se llevan así. Ni el secretario, uff, qué mal está hecho el acta. Cada mochuelo es un olivo. Cada uno tiene su tarea, delegadas por el hermano mayor o en consenso dentro de una junta de gobierno, pues la persona que está al cargo de las comunicaciones de la hermandad tiene que tener ese respeto y ese respaldo por parte de todos. Si el mayordomo tiene una noticia económica que comunicar con el visto bueno del hermano mayor, la pondrá en conocimiento de la persona encargada de la comunicación. Y él, en buena ley, lo que debe hacer una vez que la tenga presentada, una vez que la tenga presentada, es decir, oye, esto es lo que vamos a publicar, para que tenga conocimiento, y una vez que se le da lo que es definitivo, entonces lanzarlo. ¿Realmente existe interés en las juntas de gobierno por la comunicación o es postura? Bueno, este año, este año de 2020, desgraciadamente, con todo lo que nos ha tocado vivir, entonces cuando un gran número de hermandades han descubierto, ojo, las redes sociales, qué importantes son. Necesitamos los mil seguidores del canal de YouTube y vamos a poner a suplicar. Pero señores, si ustedes han estado despotricando de las redes sociales, si ustedes han estado diciendo que si las redes sociales no las lee nadie, si esto no lo ve nadie, si esto es cosa de friki, si esto resulta qué, resulta cuál, resulta... Y este año todo el mundo ha descubierto, todas las hermandades que no tenían redes sociales, o activan las redes sociales, o con forma permanente de actuación, en el caso de sus días de esta independencia, entonces cuando se abrió el milagro y se vio la luz en las redes sociales. Ahora todo el mundo confía en las redes sociales. Muy claro. Las redes sociales de las hermandades tienen que nacer con una sola vocación, con una sola vocación, y es llevar la comunicación de la hermandad. Esto, aunque parezca una redundancia, realmente la comunicación de la hermandad está en muchísimos aspectos. Si nosotros estuvimos hace dos semanas colaborando en la recogida del Banco de Alimentos, eso es información, información que tienen que conocer los hermanos. Si el hermano mayor ha asistido a una reunión de hermanos mayores del lunes santo y han acordado allí una serie de... o cuál ha sido el destino de la obra social del lunes santo y el importe económico que va a tener... Eso es información que la hermandad tiene que dar a conocer. Pero también es información que la hermandad tiene que conocer que es el día de San Ignacio de Loyola, de estos otros titulares a lo mejor que quedan relegados dentro de un poco de la extensa nómina que tienen las hermandades dentro de su heráldica. Tiene también que comunicar si hay un estrenado en la cofradía o si tiene un curso de formación o si está en el curso de formación o incluso información que viene correlacionada con otras hermandades. Si las hermandades del distrito tienen una unión a la hora de, por ejemplo, el plegón del distrito y están haciendo la elección del plegonero o la elección de la banda que va a ser o el repertorio... Hay mucha comunicación. Mientras no sea hartazgo de comunicación y saber diferenciar lo que es comunicación de lo que es información. Comunicar que hoy hemos estrenado el pomo de una puerta en el despacho del hermano mayor, eso no es información. Eso no es información y eso no le interesa absolutamente a nadie. Pero que sí que es verdad que si tú has acordado a lo mejor con una empresa de servicios, un contrato nuevo incluso de mantenimiento de las instalaciones de una hermandad, pues para mí también es comunicación porque las hermanas saben que después en el cabildo de cuentas pueden pedir información de por qué se ha contratado o a qué precio se ha contratado esa información. Hay que saber limpiar un poco el trigo de la paja a la hora de lo que es la información y tampoco abusar en las redes sociales de algunas cuestiones. Ni tanto mensaje evangélico, ni todo tiene que estar soportado pues fotografía, vídeo con un mensaje evangélico, ni con frases que prácticamente parece que están salidos de un grupo ultradeportivo. Yo creo que, como ya te he dicho, que el modelo quizás este año se ha demostrado que, primero, que algunas hermandades han descubierto que las redes sociales sirven para algo y en segundo lugar también que quizás el modelo de comunicación ha servido pero que estamos en el momento de seguir avanzando. ¿Por qué la hermandad de San Pablo apuesta por las redes sociales y una hermandad de centro, de más de dos siglos, tres siglos de antigüedad, una hermandad que atrae a la ciudad entera, no lo hace? ¿Por qué? Porque nosotros sí y nosotros no. Creo que esa opción es por el hermano mayor. ¿Por qué? Nosotros, por suerte, hemos tenido dos hermanos mayores desde que empezó la comunicación, Miguel Ángel Campos, José Luis Flores, que han apostado por nosotros. Han apostado por la juventud, han apostado por la idea de darle un aire fresco a la hermandad, ¿no? No es la idea de que nosotros somos más jóvenes y otras más antiguas, nosotros somos más modernos, los otros más rancios, más antiguos, no. Hay hermandades antiguas, ¿no? Que apuestan de verdad por las redes sociales, apuestan por la comunicación y son de centro. Porque el caso de una hermandad como Veracruz, la admiro. Veracruz apuesta por la comunicación y apuesta de verdad. Y es una hermandad de centro, de silencio, pero es una hermandad que apuesta actualmente. Ya es cosa de la Junta de Gobierno que en ese momento decida sí, sí o sí no. Si tienen la suerte y hay un grupo de hermanos que dicen oye, presentamos este proyecto, oye, sí, oye, no. También hay hermandades como nosotros, de barrio, que no apuestan por las redes sociales. Es complicado. Porque la idiosincrasia a lo mejor te hace innovar y demás, pero hay hermandades iguales que no apuestan. Y, vamos, no creo que esa sea la definición de esto. ¿Por qué una sí, por qué otra no? Creo que es la confianza que le dan a unos grupos hermanos para poder apostar por esto. ¿Las redes sociales están banalizando la Semana Santa? Según el uso de profesionalidad que tú le des. Según la profesionalidad que tú le des a las redes sociales, no lo puede coger cualquiera la red social. Sabemos perfectamente, hay hermandades que cogen la red social, X personas, y ves cada comentario que dice, eso pensamos que es banalizar. Es eso. Si profesionalizamos a este sector, le damos la importancia que tiene, creo que no llegaremos a ese punto. ¿Se debe de interaccionar con el usuario desde las hermandades? Se debe de interactuar en su justa medida. Hay comentarios que sí, se puede contestar directamente en un tuit. Un hermano pregunta una información, se le contesta. Pero hay que saber admitir las críticas, hay que saber todo, y creemos que esa parte, eso hay que hacerlo de manera privada. Hay que coger a esa persona, mandarle un mensaje privado, bien escrito, bien elaborado, no mandarle cualquier cosa por privado, y decirle perfectamente, oye, y solucionar ese problema. Porque, quiera que no, al cabo, los medios de comunicación de nuestra hermandad somos, en mi caso, miembros de junta, no sé qué, pero somos un canal de información para el hermano, un canal de que si un hermano viene con un problema, se lo tenemos que solucionar. Porque somos su canal de entrada a la hermandad para recibir esa información. Creo que, en su justa medida, hay que contestar fuera, pero soy más partidario, y es la forma de trabajar que tenemos, que nosotros, sobre todo de manera interna, mensaje privado, llamada al hermano, pero aceptamos perfectamente todas las críticas, por suerte, tenemos muy pocas críticas, por suerte, pero las aceptamos, y sobre todo intentamos llegar a un punto de comprensión, y explicarle al hermano por qué se ha hecho eso, o por qué no se ha hecho, y de una manera privada, no entrar al trapo de manera pública, porque al final las cosas se malinterpretan. Última pregunta abierta. ¿Existe censura en las redes sociales de las hermandades? Sí. Existe censura. Pero creo que también puede ser buena, porque no se puede publicar cualquier cosa, en una red social. Te explico... El caso que te he comentado antes. Tengo 21 miembros de junta. Cada uno quiere que publiquemos una cosa, de su departamento, no sé qué, no sé cuánto. Creo que ese es el tipo de censura, de oye, creo que eso no se debe publicar, creo que eso no se debe publicar aquí, se debe publicar aquí. Ese es el tipo de censura que creo que hay, y que pienso que es buena, porque no se debe publicar cualquier cosa, porque en las hermandades estamos para publicar como te he comentado antes, mera información para el hermano, no cualquier cosa. Nosotros, vamos, nosotros los casos que tenemos así de tema un poquito de bulo y demás, el tema de las bandas. Es un tema que tenemos año tras año, es un tema que nosotros lo que hacemos es, para desmentir todo eso, ni hablamos con el medio de comunicación, ni nada, sino en su último momento, salgamos un comunicado diciendo que las bandas de estas estaciones de pendencia son esta, esta y esta. Y se acabó bulo. Cuando tú mandas información contrastada, ¿no? Tienes que, como medio de comunicación, si eres un profesional, tú tienes que contrastar la noticia. Si tú informas por informar. Y aquí un ejemplo muy claro. Aquí están los fichajes de forbo. Aquí hay medios de comunicación que se inventan fichajes, ¿no? Ahí estoy siniestro. Pues pasa igual que a las bandas. Aquí en el mundo cofrade, nos inventamos que una banda va a tocar siete veces el mismo día, ¿no? Va a repartir los músicos y va a tocar al final el estilo, una corneta, pero va a tocar con la agrupación musical. Nos inventamos todo. Pues pasa la información, hay que contrastarla. Y es lo que te decía, si no contrastamos, hay que, claro que hay que censurar, pero nosotros, nosotros, la censura que hacemos es, de manera, te pones en un comunicado y se acaba puro. En el ámbito profesional, ¿por qué siempre se infravalora algo relacionado con la Semana Santa? La Semana Santa no es un mundo que esté valorado económicamente bien. Y culpa de ello, mucha culpa de ello, la tienen las hermandades, porque yo te hago fotos en una veneración y te regalo la foto. Y la hermandad tiene que ser la primera en decir, no, no me regales tu trabajo. Tu trabajo no me lo regales. Yo te pago tu trabajo. Eso no lo vamos a conseguir. Eso no lo vamos a conseguir. Y si se consigue, creo que no viviremos. Porque es algo que, ya, no es solamente el profesional. Estamos haciendo mucho cada año el intrusismo. El intrusismo es la profesión. Yo sé que hay mucho aficionado a la fotografía. Yo soy aficionado a la fotografía antes de empezar como fotógrafo. Y mucha gente que regala su trabajo. Que regala su trabajo. Y yo no soy partidario de eso. Yo, por ejemplo, aquí en mi hermandad no regalo mi trabajo, regalo mi tiempo. Porque pienso que yo lo que doy a la hermandad es mi tiempo. Todo es mi tiempo. Mis horas de que tengo que dar a la hermandad se las doy. Que sí, puede ser que regale mi trabajo. Bueno, pero se lo estoy regalando a mi hermandad. Se lo estoy regalando porque quiero. ¿No? Y porque creo que es la manera de hacer crecer a mi hermandad. Y ese es mi pequeño granito de arena en esto. Mi pequeño granito de arena es la hora de que mi hermandad crezca. Porque nosotros año tras año llevamos 15 años con la hermandad de presidencia y creo que vamos creciendo. Vamos creciendo año tras año. Y creo que aporto un pequeño granito de arena para seguir creciendo. Y con eso creo que me quedo contento. Pasamos a la parte personal de José Luis. ¿Qué experiencia te estás llevando al coordinar el equipo de comunicación de la hermandad de San Pablo? Experiencia sobre todo profesional y personal. Profesional. Estoy aprendiendo muchísimo. Estoy aprendiendo muchísimo. No solamente en conocimientos de redes sociales y demás. En conocimientos de comunicación. Cada día se va aprendiendo. Cada día se aprende algo nuevo. Y eso es lo que me va a llevar. Creo que sobre todo mi experiencia profesional mi experiencia personal. El amor a mi hermandad. porque si no me gustara esto si no me doliera mi hermandad no estaría aquí. La verdad. Porque se dedican muchas horas se dedican muchas horas a esto. Muchas horas que no se ven. Que no se ven por detrás. No se ven. Que nadie te las va a agradecer. Ni queremos que las agradezcan. Al final lo que hacemos es que que el hermano esté contento. Que le guste lo que publiquemos. Y nosotros salir con la con la la sensación de que a gusto. Hoy vamos a terminar con el por qué. Con tu por qué. ¿Por qué decides venir aquí? ¿Por qué decides aportar tu granito de arena? ¿Y por qué año tras año decides seguir aquí al pie del caño? Pues yo llevo mira yo llevo de hermano desde 2005 ¿vale? En noviembre de 2005 mis hermanos de la hermandad no por desgracia yo soy yo soy del barrio yo llevo toda mi vida 34 años 34 años viviendo en el barrio pero vivo en la otra parte del barrio en la parte de la soleá y por desgracia yo siempre he venido todos los años a ver la hermandad a verla por aquí por el barrio pero económicamente pues yo soy hermano de otra hermandad yo soy hermano del cachorro y esa es mi hermandad familiar la hermandad y mis padres por ejemplo no me podían permitir pagarme económicamente otra hermandad que lo que pasa es que cuando yo me puedo permitir pagarme una hermandad ¿no? estoy trabajando tengo mis ingresos yo me hago hermano de la hermandad desde que empecé yo empecé yo creo que calé hondo aquí porque al año a los seis meses me hicieron presidente del grupo joven estuve dos candidaturas con Manolo Márquez de presidente del grupo joven metido en el cuerpo de acólito metido esto y creo que yo ya no me identifico sin la hermandad puede ser que tengo mi hermandad familiar que es el cachorro pero mi hermandad de vida de hermandad es esta estoy aquí y ese es mi motivo es mi motivo de seguir viniendo el motivo de seguir creciendo día a día es porque considero mi hermandad esta es lo que considero mi hermandad y quiero que me duele mi hermandad y quiero que crezca mi hermandad y por eso es el seguir viniendo seguir viniendo seguir trabajando por mi hermandad para que crezca para que mi hermandad cuando no estemos aquí sea entre los 50 años que ya estemos viejitos o por desgracia ya habíamos fallecido hayamos dejado una hermandad que el que venga detrás se muestre una hermandad en lo alto y que la siga creciendo y que siga haciendo que crezca la hermandad y ese es mi motivo de seguir viniendo a la hermandad hacer que la hermandad crezca que nos agradezca no da igual viendo las caras viendo los comentarios que tú ves en redes sociales y demás de gente de fuera ves un montón de gente de fuera de España que la hermandad es que la devoción que estamos teniendo que llevamos 15 años que queremos que pero que en 15 años hemos conseguido bastantes cosas y la devoción que tienen los titulares eso te llena y te hace seguir viniendo y seguir trabajando por la hermandad y seguir creciendo haciendo crecer la hermandad ¿qué te llevas del equipo de comunicación de la hermandad de San Pablo? pues mira lo primero que me llevo es que todos estamos unidos bajo el mismo bajo el mismo cordón y la misma medalla eso es lo que verdaderamente a nosotros nos identifica yo tengo la suerte en este caso además de ser prácticamente por edad casi podía ser el padre de alguno de ellos pero oye es que yo aprendo muchísimo de ellos es que yo aprendo muchísimo de ellos o sea porque yo los veo a trabajar veo a José Luis trabajar veo a Mario colaborar veo a Tomás trabajar a Ricardo claro yo veo y veo en ellos un desborde de ilusión un desborde de ganas de conocimiento de tecnología que para mí muchas veces pues no me desborda sino que trato de empaparme empaparme de ellos yo procuro aportarle a lo mejor también las cosas que me dan un poco la edad el haber llevado más tiempo haciendo comunicación el tener el peso un poco de él también de la propiedad que te la da también en la vida el conocer profundamente la cofradía por dentro la historia de la hermandad es muy importante también y conocer la cofradía por dentro yo tengo en mi cabeza prácticamente el minuto el minuto de la cofradía en la calle yo sé en cada momento dónde está el paso de Cristo y el paso de Virgen si no ha pasado nada en todo momento entonces puedo estar en un momento dado pues viendo a lo mejor dándole una vuelta a mis hijos que van en un tramo o colaborando con el con el diputado de con el diputado de Cruz de Guía o con la comunicación del consejo pero también en ese momento sé dónde está ahora mismo el paso de Palio y qué es lo que puedan necesitar en cada momento pero me llevo sobre todo sobre todo y siempre lo diré el respeto que se nos ha profesado en la hermandad desde los hermanos mayores que hemos tenido la suerte de trabajar con ellos y que han confiado con el equipo de comunicación el respeto de toda la Junta de Gobierno y el respeto de todos los hermanos que en la calle saben que nosotros estamos trabajando y que no lo estamos haciendo por un beneficio propio sino por el beneficio de llevar lo que es el mensaje y la propia la propia bueno en este caso las dos imágenes titulares que nosotros tenemos y el mensaje evangélico que tramite la hermandad cada lunes santo cuando cedas tu legado del equipo de comunicación ¿por qué quieres que se te recuerde aquí? yo no quiero que se me recuerde ¿por qué? porque no porque yo vengo a hacer un servicio a la hermandad yo no vengo aquí a poner ningún reconocimiento con ninguno yo mi reconocimiento está en poder lucir mi medalla yo sintiendo mi hermano de la hermandad de San Pablo estoy pegado yo cuando me pongo mi medalla yo no necesito nada no necesito mi nombre en un tuit no necesito mi nombre en el boletín no necesito un diploma no necesito un reconocimiento yo no necesito nada si a mí la que me lo da todo es mi hermandad cuando yo he necesitado mi hermandad mi hermandad está a mi lado ¿qué no voy a hacer yo por mi hermandad? si mi hermandad ha estado en los mejores momentos de mi vida y en los más difíciles de mi vida está mi hermandad a mi lado y yo no lo he tenido fácil yo he sufrido con mi hermandad a mí mi hermandad me ha dolido muchísimo pero yo me siento plenamente satisfecho de lo que hace la hermandad por mí y de todo lo que me aporta la hermandad yo de la hermandad no quiero ningún tipo de reconocimiento porque el reconocimiento sería vanagloriarse de algo que tú realmente no tienes por qué buscar yo vengo a dar un servicio a la hermandad un año puedo estar de fiscal de paso de palio otro año puedo ir con un farol en la cruz de guía otro año puedo ir con un cirio pero si mi hermandad me dice que yo este año tengo que estar llevando las redes sociales de la hermandad la estaré llevando si el año que viene mi hermandad me dice oye, se ha renovado el equipo de comunicación yo no necesito ni siquiera que me digan un motivo es que no lo necesito si el lunes santo el próximo lunes santo me dicen que mi sitio en la cofradía tiene que ser llevando un cirio o llevando el carro o llevando el agua de los costaleros eso es lo que yo le voy a dar a la hermandad exactamente igual que le voy a dar el resto de los años mira yo como habrá visto en todo este rato de charla que estamos teniendo soy mucho de ejemplo porque tengo muchísima experiencia acumulada dentro de la hermandad yo decía una vez dentro de un cabildo de oficiales que tuvimos hablando de las algo que tiene muy engorroso dentro de una nota de gobierno es asistir a la cantidad de actos de representaciones que yo tengo mi particular visión sobre eso porque al final resulta que tienes una agenda social que esto en algunas ocasiones se te va de las manos si viene un hermano y viene y coloca dos puntillas para poder colgar un cuadro y ya no aparece más en todo el año yo a ese hermano no le puedo reprochar en ningún momento dado que no haya venido durante todo el año yo le tengo que agradecer profundamente que ha venido y nos ha ayudado a poner esas dos puntillas para colgar ese cuadro cuando tú sepas verdaderamente revestirte de lo que es el espíritu de la hermandad que es primero todos juntos siempre todos juntos a pesar de que en algunos momentos dado como en todo en la vida porque somos personas puede haber ciertas fisuras pero tiene que existir también la capacidad de pedir perdón y saber perdonar a todos los demás en el momento en que tú eres capaz de reconocer con humildad de que cualquiera que viene viene a engrandecer a la hermandad tú no necesitas ningún tipo de reconocimiento no necesitas ni siquiera de los dos que están en el sagrario ni siquiera de ellos lo necesitas porque tú tienes que venir despojado de todo una vez que tú te despojas de todo y entregas todo ya estás pagado eso es lo que yo me voy a llevar un poquito Oscar Oscar un poquito más voy a ir voy a ir voy a ir no como ¡Sí, pierda, sí! 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 ¡Sí, pierda, sí!